Música Estamos en la asignatura de Dirección de Producción y Operaciones del grado de Administración y Dirección de Empresas. En esta sesión vamos a simular una planta de fabricación de puertas con una estructura de flujo flexible. Vamos a tener pedidos de muchas referencias distintas y pocas cantidades de cada una de ellas. Vamos a simular la fabricación de las puertas con papel. Vamos a diferenciar las molduras de lo que es la puerta base a través de colores. Con pinturas simularemos lo que son los acabados de las puertas y luego con grapas y con pegamento uniremos las molduras a las puertas. Aunque este modelo de simulación es una simplificación de la realidad, realmente recoge gran parte de la complejidad de una planta de producción, puesto que se ha diseñado tanto lo que es el flujo del material como el flujo de información por cada uno de los puestos de la planta de producción. En cada uno de los puestos hay instrucciones muy concretas de lo que cada alumno debe hacer para poder recabar toda la información que posteriormente se gestionará. El objetivo principal de esta sesión realmente es recabar todos los datos necesarios para que en sesiones posteriores podamos definir todos los parámetros de productividad que nos ayudarán a poder gestionar correctamente una planta de fabricación. Con esta simulación pretendemos que el alumno realmente se pase por las manos y conozca la complejidad y el funcionamiento de una cadena de producción. La mejor manera de aprender es que el alumno se pase por las manos todo lo que está haciendo. El director de producción se encargará de coordinar cada uno de los puestos y de asegurar que todos los datos se recaben correctamente. El resto de puestos, tenemos un puesto de almacén, un puesto de diseño de corte, un puesto de montaje, uno de acabado, el puesto de control de calidad, expedición y cliente son los que realmente ejecutarán la simulación. ¡Gracias!